Yo aprendí a cantar gracias a toda mi familia, ya que mi abuelo, mi tío, mi mamá cantan, tocan guitarra, entonces cantábamos juntos y si me equivocaba pues ellos a veces me corregían, desde ahí ya yo aprendí con ellos. A mí me gusta tocar ukelele, yo oí como el instrumento en una cantante y pues siempre me llamó la atención y pues desde ahí empecé a mirar, a aprender. María del Mar es amor, ella donde llega atrapa el corazón de la gente. Siempre he sido Juan número uno y supremamente orgullosa de ella y no solamente por su voz y por lo que hace a través de la voz, sino por su esencia, por lo que ella es. Mi mar de amores, ella es mi maestra realmente, ella ha sido mi compañera fiel y mi apoyo a incondicionar. Entrar a La Voz Kicks es un sueño que he tenido desde chiquita. Cuando veía los programas, ver cantar a los niños, me encantaba. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no me querías y prometiste enamorarme algún día. Mientras veía su sol acarició mi corazón. Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran. Disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón nuestra canción. Dile a la jardinera que traigo flores. Dile a la jardinera que traigo amor. Con flores llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran. Disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón nuestra canción. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y ustedes? ¡Bien! Yo creo que todos nos volteamos. Aparte de que cantas increíble, nos proviste mucha felicidad. Yo estaba que me paraba de la silla, que salía corriendo, bailando. Muy bien escogía la canción, transmite muchísimo. No tuve mucho tiempo de verte en el performance. Pero yo me volteé primero de todas maneras. ¡Mucha anticipación! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? Mar. ¿Y de dónde vienes? De Armenia, Quindío. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¡Qué bien! ¿Y por qué escogiste esta canción? Cuéntame. Bueno, a mí me gusta mucho Monci Perine. El mensaje me encanta, que es como una despedida a través del amor. Y pues bueno. Bueno, pues lo hiciste muy bien. Me gustó mucho lo que vi, lo que escuché, porque alcancé a verte un buen rato ahí en el escenario. Y me gustaría mucho que estuvieras en el equipo. Así que aquí están las puertas abiertas, ¿vale? Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Muy contenta, muy feliz. No tengo palabras para escribir, de verdad. Hermosa, ¿y cómo ves tu futuro? ¿Qué te gustaría ser? ¿Este es tu estilo? ¿O qué te gustaría cantar? Me gustaría meterme como por el pop, en español y en inglés. Y también con baladas. Deben cantar muy, muy bonito también en inglés. ¿Puedes cantar alguna cosita en inglés? Sí. Ah, 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 ah. And they come on stuck. Lady running down to the rip tide. Taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. Si yo antes estaba convencido, ahora estoy 20 veces más convencido. Tenemos gustos muy similares en la música. A mí esa canción me fascina. He crecido toda mi vida escuchando música en inglés, canto en inglés, escribo en inglés. Creo que juntos podríamos escoger esas canciones con las que te sientes tan segura y con las que realmente te sientes que eres tú. Entonces me encantaría tenerte aquí en el equipo Yatra, donde vamos a disfrutar, crecer y aprender. Gracias. Sabes que nos tienes a los tres en ascuas. Los tres te queremos en el equipo. Yo más que ellos dos. Y bueno, pues te toca decidir. Los admiro a todos muchísimo. Son unos grandes cantantes, pero yo me voy con... Andrés Cepeda. Membr regulations. Esto, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.